Ahora por la nuevecita, compadre, saludos al Pancho Gaifan Y esto es el señor de la Nogalera con papelón Ávila Que suene macizo, viejo, márcale y dice Ahí va por allá Maico Aguilar, hasta el DF, mi viejo A la caba, con bonitos antibanes, a los... ¡Gol! ¡Quiero! Que recuerdos tan bonitos como los he de olvidar Allá en Nogales Sonora, sin el tiempo la verdad En una casa sin techo, fue una fría tempestad Para dormir calientito nos teníamos que abrazar Anduve allá en los camiones y en patín le caminé También hubo humillaciones, de todo yo soporté Pa' sacar pa' la tortilla, todo el tiempo le chingué No encontraba la salida, pero siempre tuve fe Al paloma yo me caliente, yo me inicié Una conexión directa y al muerto yo lo arrié Las cosas fueron cambiando, en creyente aliviaré Todo camina a mi modo, como siempre lo soñé Muchos me han catalogado como un hombre de mal Solo porque he sido claro y directo por igual Yo no soy ningún corriente, yo sí los puedo ayudar Nomás no me jueguen, chueco, porque les puede ir muy mal Son pocos los que conocen mi nombre en realidad Tampoco han visto mi rostro, mis razones sobrarán De la lista del gobierno mi nombre aparece ya Aunque no hay bastantes pruebas, muchos me han de atacar Pero mientras me halle vivo Batalla les voy a dar Por donde se me he paseado, nadie me puede cuentear En Cancún y un guisquito en las rocas pa' tomar Allá en Cuba un cafecito y un puro puente no más El paladar lo alimento sin importar que gastar Los clásicos son mi gusto y de alta velocidad El rugir de los motores me sienten en la verdad La banda me pone alegre y el norteño por igual Los tócoras utilizo pa' mis muertos despertar Si a gente me hacía menos gente de la sociedad Hoy me rodeo con gente bien poderosa de hablar Me respetan por la manera que yo me deportar La palabra no la dejo caer al suelo jamás Amistades por Europa, por Colombia, el Medellín Allá con los africanes me reconocen a mí En Dubai los Emiratos como me aprecian a mí Y eso que no soy artista soy un hombre tan gentil Soy discreto en mis cosas no me gusta hablar de más Decisiones como a diario que me han de beneficiar Y la gente se pregunta en lo que de elaborar Yo solito les sonrío y los dejo averiguar Y mientras forman sus cuentos Yo solo sé la verdad